de la región norte y noreste. La región norte y noreste va a infiltrarse aire frío a la región norte y noreste y esto es lo que estará generando el descenso en la temperatura, además de interactuar con la inestabilidad que hay en el Golfo, la lluvia estará presente en toda la zona del norte y del noreste mexicano. 23 grados por lo pronto la temperatura máxima para esta tarde en Monterrey, su área metropolitana, nublado variable, 20% la posibilidad de lluvia y puede llover lluvia muy ligera y de manera ocasional en algunos sectores. Para esta noche seguimos con 18 grados centígrados, cielo nublado y también un 20% la presencia de la lluvia. Ahora sí, echemosle un vistazo a lo que se espera mañana, viene el cambio más importante, esperamos 24 grados durante la jornada, sobre todo temprano, después sigue incrementándose la nubosidad, empieza a soplar viento del norte, 70% la posibilidad de lluvia y desciende el termómetro a 13 grados durante la tarde o noche del sábado. Para el domingo hablamos de 10 grados de mínima, máxima de 14, 40% la presencia de lluvia, lluvia ligera pero presente, nublado también para el domingo, hablamos de un día frío también para el lunes, aunque ya con cielo medio nublado, 9 la mínima, 16 de máxima, 11 la mínima el martes, 19 la máxima el martes nuevamente la lluvia presente y el miércoles se recupera unos 22 grados medio nublado. Es el pronóstico, que tenga un estupendo fin de semana, sonría que nada le cuesta.